Hola, bienvenidos a mi presentación de video por qué la música de rap es una mierda. En esta presentación voy a hablar por qué la música de rap no sirve especialmente su industria. Ahora, antes que te metas en el lenguaje de alto caballo y me atacas, yo te quiero saber que no estoy hablando en la música de rap solito, pero estoy hablando de las artistas mierdas. Y también las músicas tonterías que oímos en el radio estos días. Ok, así que vamos a empezar. Razón número uno. Que me caebraríes de la industria de la música es como raperos consiguen famosos tan rápido, sin embargo son una mierda completa. ¿Por qué lo pienso que es derretido? Pues en realidad, si miras como la industria soportaba los raperos antes, vas a ver que esos raperos son de los buenos y no de los pendejos. La diferencia de un rapero bueno y un rapero malo es bastante simple. El rapero bueno escribe algo significativo por este mundo. Y también escribe letras ingeniosas como rimas, juegos de palabras, similes y otras formas figurativas del lenguaje. Un ejemplo que te puedo dar es Tupac. Si oíste la música de Changes, puedes decir que estaba hablando de la discriminación y el racismo en este mundo. Esto es la definición de rap pero de los buenos, no de los pendejos. La música de rap no es drogas, no es sexo, no es asada tonta y todo lo que mierda estúpida que escuchamos en la radio hoy este día. Rap es hombre una compleja mezcla de influencias incluyendo el habla y la poesia. ¿Por qué voy a oír a Nicki Minaj cantando Stupac Ho o 2 Chainz cantando de Soy Diferente y todas esas mierdas? Dígame, ¿qué significativo tiene esas clases de músicas? Nada. ¿Por qué? Porque son nada de las pendejadas. Yo oyo nada pero rimas, tonterías, las drogas y otra mierda basuras que no tienen importancia. ¿Sabes qué? Podría escribir una canción para mi novia, mostrar a la industria y probablemente hacerse famoso como Justin Bieber. Ahora, otra versión por qué me cae reír los raperos es porque usan tiempo de canción chingones. Un rapero puede tener letras de la mierda y un buen ritmo y debía obtener gustos de la gente. Pero en realidad eso no se clasifica un rapero bueno, porque el ritmo no tiene nada de ser del rapero. Ahora, por último pero no menos importante, los raperos son como llamamos en inglés, show walk. Si mira sus videos, usted puede ver sus candas, pantalones holgados, viejos, gustosos. Sin embargo, lo curioso de esto es que los raperos originales nunca hicieron nada de esto. Mira, tampoco Eminem hace esos todos. ¿Por qué? Porque esos raperos son nada pero payasos que necesita vivir en el estrico. Esos payasos no les importa nada más que el dinero y la fama. Esta es la prueba que la música industria de rap es nada pero un gran ciclo. Un ciclo que tiene muchos payasos. Es retículo en todas maneras. Ok, so ya llegamos en el fin de mi presentación. Ok, so muchas gracias para mirarnos y si te gusta que yo hable, por favor darme un gusto. Y si tienes una cosa que me quieres decir, por favor déjame saber en la sección de conexión. Y gracias para mirar.